Dale, bellaqueo, dale papi que rico, bellaqueo, bellaqueo, bellaqueo Contigo quiero bellaqueo, che al pillero, póngate conmigo chuli, vámonos a fuego Yo sé que me tienes ganas, tu cara lo huejo, si te pillo en el cuarto tú no te juzgueo Así que mueve más, llegó tu nene, tragosos hasta abajo, suéltame lo que tienes Ellos en mi gata grande, va conmigo a todas, y los envidiosos que se muerdan, que se jodan La diabla no se deja, si hay un rejuru la monta, sacan la cita y les tiran los que están en mi contra Y yo que sigo suelto, loco y el galete, me llaman por la noche, club, ven y dame fuerte Ahí yo más y Carlos, pa' tirarme la micho, a convivir en camión y en cuanto a especial he dicho Y van listos del pique, hace que lubrique sola, si te gusta el flipi, sácate el flipi y enrola Contigo quiero bellaqueo, deja el picheo, póngate conmigo chuli, vámonos a fuego Yo sé que me tienes ganas, tu cara lo huejo, si te pillo en el cuarto tú no te juzgueo Contigo quiero bellaqueo, deja el picheo, póngate conmigo chuli, vámonos a fuego Yo sé que me tienes ganas, tu cara lo huejo, si te pillo en el cuarto tú no te juzgueo Llego a la disco y en la barra, siendo botilleo, la mujer es de lejos flacheo, que me hace calceo Ese booty me tiene delirando hace rato, para alguien más claro, si te lo meto no lo sacro Dale bellaco chica suelta no sean malas, dale bellaco yo se la tiro en la cara Dale bellaco, a ti te gusta, no te hagas suéltate, trépate encima Dale bellaco, chica, suéltate, no seas mala Dale bellaco, yo se la tiro en la cara Dale bellaco, a ti te gusta, no te hagas suéltate, trépate encima Yo quiero bellaqueo, deja el pichejo Mónate conmigo, chuli, vámonos a fuego Yo sé que me tiene cara en tu cara, lo vuelvo Si te pillo en el cuarto oscuro, te jogueo Yo quiero bellaqueo, deja el pichejo Mónate conmigo, chuli, vámonos a fuego Yo sé que me tiene cara en tu cara, lo vuelvo Si te pillo en el cuarto oscuro, te jogueo Y Van Lee, el que la pone a tocarse sola Randy Klox, el dueño del Aite Leter, millones, records Bellaqueo, contigo quiero Manos, no me preocupes, compré condones nuevos Ja ja, ya, Randy, ya, Leter, el dueño del Aite Ya dale, bellaqueo Dale papi que rico Bellaqueo Ah, da Bellaqueo ¡Viva a mí! ¡Bella que conmigo!